Hola, como siempre sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Como comentábamos en un episodio pasado acerca de Lucharon por la Patria, posiblemente Mikhail Choloyov fue el más importante de los escritores rusos del siglo XX. De origen cosaco, nació en 1905 a orillas del dono. Entre 1928 y 1942 escribió y publicó su Opus Magnum, El Don Apacible. En 1965 se hizo acreedor al Premio Nobel de Literatura. Pero no nos detengamos más en el autor y hablemos entonces del Don Apacible. Comencemos. El Don es un río que nace a los 200 kilómetros al sureste de Moscú y fluye hasta desembocar en el mar de Azov. Históricamente, una parte significativa del pueblo cosaco se asentó en el área de influencia de este río, particularmente entre el siglo XV y comienzos del siglo XX, cuando el régimen comunista soviético trabajó en la eliminación sistemática de este pueblo. El nombre de este río sirve de título a la obra más representativa e importante de Choloyov y como ustedes ya seguramente habrán deducido, lo que encontraremos en este título son las alegrías y desdichas de los cosacos del Don. La historia contenida en este libro se remonta brevemente hasta el periodo de la Guerra de Crimea, entre 1853 y 1856, para contarnos acerca del origen de esta familia de cosacos de la aldea de Tatars conocida como los Turcos. El antecesor de los Melekov decidió casarse con una mujer turca caída prisionera durante esta guerra, mujer que poco tiempo después los vecinos de esta pequeña aldea cosaca intentarían asesinar por creer que se trataba de una bruja. No obstante, la trama se centra principalmente en la vida y aventuras de la segunda y tercera generación de esta familia. Los Melekov son una familia respetable en la aldea, relativamente acomodados y trabajadores. Su patriarca es Panteley Melekov, el hijo de la turca, y su familia está compuesta por su esposa, Ilinishna, sus hijos, Pedro, el mayor, Grigori y Danyushka, la hija menor, y por Daria, la esposa de Pedro. Los primeros capítulos de este mamotrete de 1172 páginas en la edición que yo leí son para mí quizás los mejores y los más bellos, pues nos enfrentamos a un cuadro plenamente costumbrista que nos muestra el diario acontecer de esta familia y de las gentes orillas del don, enmarcado en una magnífica descripción de los paisajes en la que todos estos quizás insignificantes pero deliciosos sucesos acaecen. Los primeros capítulos transcurren en los años previos a la Primera Guerra Mundial y nos dan la oportunidad de conocer a la familia Melekov. Nos brindan la oportunidad de levantarnos al amanecer con las mujeres de la casa a encender el horno para preparar los alimentos para sus hombres, en tanto que estos se afanan preparando o alistando los animales e implementos para la ardua jornada que les espera en el campo. En estas primeras páginas conoceremos a los personajes cuyas aventuras acompañaremos, conoceremos sus alegrías, sus miedos, sus anhelos, sus fantasías, conoceremos la posición que ocupan frente a la aldea y frente a sus vecinos. Lo cierto es que llevaba pocos capítulos del libro, cuando fue claro para mí por qué ha hecho los Joubles y han dado su premio Nobel en 1965. Por otra parte, con una obra de esa extensión, nos encontramos con un importante número de sucesos y de personajes. Sin embargo, en este primer tramo de la historia, el evento que quizás cobra mayor importancia, el de mayores consecuencias para la familia y de alguna forma para la comunidad, es el matrimonio de Grigori, el menor de los hijos varones de Pantelé. El abandono de la esposa poco tiempo después del matrimonio, hizo fuga con Aximia, la esposa del vecino, que como ustedes imaginarán, no se lo toma nada bien. Como ya lo había mencionado, y eso lo confirma, se trata del relato de nimiedades, sin ninguna significancia histórica. Pero la pluma de Choloyov es tal que con facilidad nos permite sentir la tristeza de la mujer abandonada, la alegría de la amante tomada como legítima, el despecho del marido que lleva los cuernos, la vergüenza del padre y al mismo tiempo repudio y simpatía por Grigori. Pero los tiempos no son buenos, los monarcas son egoístas, lo que necesariamente lleva al estallido de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, Rusia moviliza a todos los hombres en edad de combatir, y es claro que dos hombres jóvenes como Grigori y su hermano Pedro han de marchar a la lucha. A partir de este momento encontramos tres tipos de relato en el libro. Uno principalmente bélico, cargado de momentos de acción y heroísmo, pero algo cansinos. Otro que yo llamaría histórico, puramente histórico, en el que se describen los amazes y retrocesos del frente, en mi opinión carente de emoción, y cuyo propósito es el de servir como mero contexto histórico y geográfico. Y un tercero, que vuelve a ser costumbrista, familiar, cercano, lleno de tragedias propias de la guerra, de coqueteos amorosos, de infidelidades, de añoranza del hogar. Y es cuando este tercer tipo de relato surge que la lectura nuevamente toma ritmo y se torna absolutamente fenomenal. Con el pasar de las páginas y de los años, termina la Primera Guerra Mundial y comienza la transición hacia la guerra civil rusa. Este conflicto interno resultó del enfrentamiento entre los rojos. Bolcheviques o comunistas que se habían hecho con el poder en la Revolución de 1917 y cuyo centésimo aniversario se completó el año pasado. Y los blancos, partidarios del antiguo régimen monárquico ruso. En esta tercera parte de la historia encontramos nuevamente los tres tipos de relato anteriormente mencionados, con una importante preponderancia de la descripción de los movimientos en el frente, cosa que le quita muchísimo ritmo la lectura. Y una vez más, el libro se torna supremamente ágil y fácil de leer cuando Choloyov nos cuenta esos pequeños detalles que hacen a las personas, que hacen su día a día, cuando nos narra aquellos pequeños detalles que nos acercan a su intimidad, sin importar si es en casa descansando, si es trabajando en el campo o si es luchando por sus vidas en el frente de guerra. No obstante, es necesario mencionar que también se trata de la parte más desgarradora del libro, porque aquí nos cuentan acerca de cómo personas que antes eran vecinas, amigos, compadres, se masacran unos a otros por un ideal político o por el simple temor de perder todo aquello que tanto tiempo y trabajo les había costado construir. La guerra es una desgracia y lo que ella le hace a las personas es lamentable, y Choloyov lo plasma claramente en su obra. La zozobra de las familias, la tristeza en recibir a sus muertos, los crímenes, la falta de piedad, el miedo, el hambre, la mezquina crueldad humana, todo está vivamente retratado en las páginas del Don Apacible y lo único que uno puede sentir, o por lo menos ese fue mi caso, es repudio, repudio hacia cualquier forma de fanatismo, repudio hacia la más estúpida de las actividades humanas. Con la guerra civil comienza la devastación de una nación y el exterminio de un pueblo, y por supuesto, todo esto es descrito por el autor, pero encuentra su mejor representación en las tristezas y desgracias que acaecen sobre la otra hora próspera familia de Pantele y Melokov. Y esta historia no termina con el fin de la guerra en 1920 y el escape de las tropas blancas, sino que nos encontramos con una cuarta parte de la misma que consiste en un relato de odio. Odio que no permite que las heridas sanen, odio que continúa desintegrando familias, odio que continúa llevando la ruina a los pueblos, odio del que autores como Solchenichin nos han hablado en obras como Un día en la vida de Iván Denisovich y Archipiélago Gulak. Por supuesto, estamos hablando del fanatismo y el odio de los rojos que una vez terminado el conflicto no pudieron olvidar y continuaron persiguiendo a sus paisanos bajo el pretexto de hacerles responder por crímenes cometidos durante la guerra y frente al régimen. Cosa ridícula, pues se trataba de juzgar en otros atrocidades idénticas a las que ellos habían cometido. Este odio permitió que la tragedia terminara de instalarse a sus anchas en la familia Melekov. Durante la lectura de esta historia llegué a la conclusión de que quizás Choloyov, al titularla así, había querido señalar la estupidez humana, el sinsentido que es la guerra, porque a pesar de todas las balas disparadas, de todas las vidas malgastadas, de toda la sangre vertida, de la importancia que se concede a sí mismo el hombre y en especial a sus gobernantes, de los afanes de la humanidad, a pesar de todo esto, el don continúa fluyendo indiferente, impertérrito, apacible. Hay tres cosas más que creo que vale la pena mencionar al respecto de este libro. La primera es que Choloyov fue acusado de plagio, y aunque existen manuscritos con su puño y letra que sirven de prueba de su autoría, sus más profundos detractores afirmaban que no eran otra cosa que la simple transcripción a mano del texto original escrito por Friodor Kriukov. La segunda es que en mi opinión la forma en la que son presentados los bolcheviques y su actuar contra los cosacos los muestra como fanáticos y crueles y tan llenos de falsas promesas como el antiguo régimen, por lo que uno no termina de entender cómo Choloyov consiguió que el régimen autorizara la publicación de su obra. Y la tercera y última es que creo que el don apacible presenta el mismo problema que encontré en Guerra y Paz. Se trata de una obra de tal envergadura y son tantos los personajes que el autor introduce que en algún momento los menos relevantes se confunden, se olvidan, desaparecen o sencillamente el autor se deshace de ellos con un viaje a una muerte que no termina de convencer del todo. Posiblemente al don apacible le sobren algunas páginas. Sin embargo, creo que puedo decir que son malas virtudes que los defectos de esta obra conmovedora y sorprendente. Y por tanto, se trata de un libro que merece que se le dedique el tiempo suficiente para leerlo de cabo a rabo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.